Hay una gran variedad de ejercicios que te pueden ayudar a obtener piernas más fuertes y son ideales para esos días en los que no puedas salir a pedalear. Lo más importante es que los puedas realizar en casi cualquier lugar. A continuación te mostramos tres ejercicios que se hacen con facilidad, aportando más fortaleza a tus piernas. Pero antes, suscríbete a nuestro canal y pulsa la campanita para notificarte cada vez que subamos un nuevo video. Saltos en cuclillas Los saltos en cuclillas son una de las mejores maneras de aumentar tu poder explosivo. Hacer sentadillas es beneficioso para los ciclistas porque ayuda a mantener equilibrados los isquiotibiales al trabajarlos de una manera diferente a la acción de pedaleo. Como ciclista debes apuntar a ponerte en cuclillas, de modo que tus muslos estén más o menos paralelos al suelo, en el ángulo en el que tus piernas están acostumbradas a pedalear. Desde esta posición de sentadilla, salta tan alto como puedas. Repite este ejercicio 15 veces en grupos de 4 series. Longe o zancada Este movimiento afecta a los cuadriceps isquiotibiales, glúteos y músculos de la pantorrilla, por lo que es un excelente ejercicio para mejorar la fuerza de las piernas. También ayuda a resolver cualquier desequilibrio menor en la fuerza del muslo. Para hacerlo, debes colocarte con los pies juntos, con la espalda recta y dar un paso hacia adelante, doblando las dos piernas hasta que la rodilla de atrás casi toque el suelo y ambas rodillas estén dobladas cerca de los 90 grados. Haz fuerza con los pies y cambia de pierna con cada repetición. Puedes hacer 3 series con 20 repeticiones, 10 con cada pierna. Mantén el peso apuntando hacia tus talones y luego pon tu cuerpo en posición de pie. Descansa de 45 a 60 segundos entre cada serie. Al ser un ejercicio que necesita trabajar con la espalda recta, nos ayuda a corregir la postura y te ayudará a mantenerte erguido. Además, aumentarás la estabilidad en todo el cuerpo. Pantorrillas Aquí imitarás la acción que se hace al pedalear, ayudando a fortalecer este músculo. Párate solo sobre una superficie plana con los pies separados y levántate sobre las puntas de los pies con un movimiento lento y fácil. Luego baja lentamente. Repite 20 veces por 3 series. Estos ejercicios se pueden ir incrementando. Aumentando el grado de dificultad de acuerdo a tu avance. Te recomendamos nuestro video anterior de 3 ejercicios en bicicleta para fortalecer tus piernas, los que puedes complementar con estos ejercicios. Si te gustó este video, dale a me gusta y compártelo con tus amigos en tus redes sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!